Volvió a caer casi en los mismos errores, falta un poquito de concentración, no sé de... ¿Cómo te podés explicar ese cambio tan rotundo de esos cuatro o cinco partidos que había levantado a la actuación de Vallecas? Bueno, buenas tardes. Creo que fue un partido malo en todos los sentidos. Los que estábamos dentro sentíamos como que el rayo estaba siendo superior. No teníamos esa sensación de que estaban avasallándonos en todo momento, pero sí que llegaban muy fácil. Y justo en el momento del descanso, donde el míster puede hablar, puede cambiar cosas, etc., nos viene el penalti, nos viene la expulsión y luego el segundo gol, que sí, yo creo que fue el que más nos pasó factura. La segunda parte igual, expulsión, gol, 3-0 y el equipo, pues al final, los que estaban en el campo intentaron dar la cara, sacar todo lo que teníamos, pero ya era demasiado tarde. Es cierto que fueron superiores, que tuvimos un mal día y esperemos que no se vuelva a repetir, porque veníamos en una línea que no estábamos a lo mejor consiguiendo los resultados, pero sí que la actitud era otra, el juego del equipo estaba siendo bueno, el partido de Girona se nos escapa en el último minuto y la verdad que esa mala suerte también nos ha hecho que estemos en esta situación, porque no hemos matado los partidos, porque no hemos sabido acabar antes con el partido y bueno, el equipo tiene que seguir trabajando, queda mucho, es cierto que tenemos que ponernos las pilas en ese sentido, porque van sumando jornadas y tenemos que empezar a puntuar de tres en tres. Lo que viene es un rival muy difícil, pero bueno, aquí sobre todo en nuestro campo hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas buenas. Hola Álvaro, muy buenas. A nivel anímico, ¿cómo habéis trabajado con lo que lleváis de semana para que no aparezcan fantasmas de las primeras jornadas? Venís de una trayectoria buena donde el equipo es verdad que ha cuajado sus mejores partidos, no ha sido capaz de ganar, pero ha mostrado una mejoría sustanciable. Para no volver atrás, ¿en qué habéis insistido? ¿En qué tenéis que hacer? Bueno, sobre todo no cometer esos errores que cometimos esta semana, que hemos cometido semanas atrás, veníamos después en una dinámica buena y bueno, eso creo que es más mental que otra cosa. El equipo creo que tiene esa madurez y los que no la tengan tendrán que arrimarse a los que la tengamos. Yo me considero uno de los que sé jugar con estas situaciones, no es nada fácil, pero sí que es cierto que te hace estar en tensión y eso es bueno para jugar los partidos porque estás más concentrado, estás metido y no piensas en qué pasará, sino que tengo que ir a por ello. Y en ese sentido, los que más fuertes somos a lo mejor de cabeza, pues tenemos que ayudar al resto. Esta temporada posiblemente más que nunca se haya visto una diferencia muy grande entre Madrid, Barcelona, igual el Atlético de Madrid en un momento determinado, con los equipos de abajo, no sé por qué me padea esa sensación, no sé si estoy equivocado, pero veo bastante diferencia. Es lógico, en otras ocasiones, por la diferencia de presupuesto, por la diferencia de plantilla y todo lo que conlleva. Aparte, también se han regularizado todos porque los campos son para todo iguales. Antes podías sacar unas ventajas poniendo el campo duro o más hablando de lo normal. ¿Notas eso en esta liga, esa diferencia o es una suposición mínima? Bueno, lo llevo notando muchos años, ¿no? Es que dos, tres equipos están muy por encima del nivel, que van ganando jornada tras jornada y el resto pues tirando, ¿no? Nosotros somos un club modesto, con presupuesto bajo y con eso tenemos que tirar. Nos ha servido dos años para salvar la categoría y este año no va a ser menos. Yo confío en este equipo, yo confío en este club que lo vamos a conseguir. No va a ser fácil, porque nada es fácil en primera división. Pero sí es cierto que hay muchos equipos, ¿no? He metido ahora mismo en la zona de abajo. Nosotros llevamos sin ganar desde Valladolid y seguimos estando a casi nada de poder salir de esa zona. Entonces, eso quiere decir que a los demás también les está costando. Vamos a intentar dar todo de nosotros para sacar esta situación adelante. Y, bueno, pues entre el míster y jugadores y afición y club, se conseguirá. Álvaro, llegada al Atlético de Madrid, un rival de los más difíciles del campeonato. Vosotros no, ni después de esa dolorosa derrota de 5-1, ¿es un buen equipo precisamente para eso? Porque hay como poco que perder y mucho que ganar, pues para al menos en lo anímico que el equipo mejore. Sí, bueno, buen equipo, un mal equipo, ya lo veremos, ¿no? Es cierto que es un rival muy complicado, que tiene las ideas muy claras, que te aprieta mucho, que si te equivocas te penaliza mucho y que incluso sin balón es un equipo que está cómodo, ¿no? Otros equipos como Madrid y Barcelona eso no les pasa, pero el Atlético de Madrid sí sabe jugar con ello. Entonces tenemos que hacer un partido desde principio a fin, muy concentrados, muy metidos y después veremos, ¿no? Pero si es cierto que el mejor rival ahora mismo, pues mi pregunta por uno, te digo que el Atlético de Madrid no es el mejor rival para sacar esto, pero como también has dicho tú, tenemos mucho que ganar y poco que perder. Álvaro, también a ti, que hoy tienes una experiencia muy grande en el fútbol, esta temporada resulta un poco rara o demasiado rara, que juegas 14 partidos, ahora después tienes un mes y pico o casi dos meses de otra preparación para un final o la segunda. Eso está también, porque claro, no tenés algo previo donde te puedas, el espejo donde te puedes ver reflejado, porque todo es nuevo, está en quien acierta más cada uno de los sistemas de entrenamiento, la preparación, la adaptación, ¿cómo lo llevamos a eso y cómo lo lleva el equipo? Bueno, va a ser algo, yo creo, novedoso para todos los equipos, donde nunca ha pasado esto, donde incluso los internacionales que vayan a jugar el Mundial van a tener menos días de vacaciones en ese sentido, porque en nada se tienen que preparar para volver con los equipos. Para nosotros va a ser un parón difícil, porque bueno, venimos de casi hace nada hacer una pretemporada larga, ahora va a ser otra pretemporada, más o menos del mismo tiempo que la del verano, pero en diciembre, ¿no? Entonces no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos cómo nos va a hacer sentir el cuerpo en ese sentido, y ahora mismo no te puedo contestar el cómo, yo creo que los profesionales como preparadores físicos, cuerpo técnico, etcétera, intentarán afrontarlo de la mejor manera para que lleguemos en las mejores condiciones posibles y bueno, pero como te digo, va a ser muy difícil, yo creo, para todos. ¿Cómo te encuentras a nivel personal y físicamente, Álvaro? Esta temporada, lo que llevamos de Liga, que además está formando parte del titular en muchos más partidos que a estas alturas de campeonato, la temporada pasada, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bastante bien, siempre es importante jugar, cuando no juegas es importante sumar, cuando sales y bueno, sí es cierto que estoy teniendo un poco más de continuidad y ahí es donde yo mejor rindo, ¿no? Es cierto que, bueno, pues el otro día contra el Rayo no salió el partido que queríamos para ninguno, pero bueno, veníamos haciendo buenos partidos, creo que en ese sentido juegue quien juegue está metido, porque se vio, por ejemplo, el día del Betis que se hicieron muchos cambios de lo que venía jugando habitualmente y el equipo respondió muy bien y creo que eso es la dinámica buena de un equipo, ¿no? Que no se note mucho o que no se note nada la diferencia entre el que juega más habitualmente y el que menos y que estén preparados para cuando se les dé esa oportunidad. Te comentaba lo del Atlético de Madrid, ellos tienen un partido importante esta noche, o sea que eso puede ser también causa que el sábado puedan tener algunos problemitas o tienen una plantilla tan amplia que salga y que salga, tienen un nivel parecido o parejo. Sí, ellos, bueno, tienen esa suerte, ¿no?, de que tienen una plantilla en la que no sé cuántos jugadores internacionales tendrá, pero sí es cierto que no se notan mucho, ¿no?, y también que están acostumbrados a jugar entre semana, que, bueno, pues eso al final, yo que lo he vivido anteriormente, las piernas se habitúan, ¿no?, las piernas están acostumbrados a jugar entre semana y puedes meterle mucha más carga al cuerpo. Me imagino que igual hacen alguna rotación, pero, como te digo, el que entra por el que está jugando habitualmente tiene buen ritmo, tiene buen juego y no se nota esa diferencia, ¿no?, con el que sale. Una muy rápida, no sé si prefieres que vengan después de caer eliminados en Champions o que sigan motivados y pensando en la competición europea. Y la que sí que te quería preguntar, este fin de semana igual podría debutar Kikín en el lateral derecho, no tiene lateral derecho el míster y a lo mejor podría jugar una de las opciones que jugase el chaval de la cantera. Tú que eres uno de los pesos pesados y veteranos del CAID, si el chaval jugase, además, ante un equipo como el Atlético de Madrid, ¿qué consejo le darías? Bueno, el mismo que a cualquiera, ¿no?, que viene, que está entrenando de vez en cuando habitualmente con nosotros, que estén tranquilos, ¿no?, que estén tranquilos, que lo disfruten, que lo vivan con intensidad y, bueno, al final jugar un partido en primera división, como aquel que dice, es fácil, ¿no?, luego está el mantenerse, que es lo importante y con un partido que juegues bien es importante para, bueno, pues para tener esa confianza para un futuro en el que tengas esa dinámica de estar con el primer equipo, de que te vayan dando esas oportunidades porque, como te digo, lo importante para mí, porque yo lo he vivido en muchos casos de compañeros, ha sido mantenerse, ¿no?, han jugado muchos, he estado con muchos compañeros que luego, pues bueno, han jugado dos, tres partidos, una temporada en primera división y luego ya no se les ha visto, entonces eso es lo difícil para un joven. Gracias. Gracias. Gracias.